La reina Sofía se muestra imparable en estas últimas semanas, la vimos en todas partes, ya sea como la incondicional suplente de los reyes Felipe y Leticia en algunos actos y eventos para cumplir con la representatividad institucional, o como parte de sus actividades paralelas, y la verdad hay que decirlo, nos ha encantado verla nuevamente tan activa, aunque en algún momento haya que pensar en la posibilidad de colgar los guantes y retirarse de la vida pública. Pero, en la actualidad, su regreso al trabajo se ha intensificado debido a las ausencias, las contingencias por fenómenos naturales y unas ganas de trabajar tremendas. A sus 82 años, la emérita demuestra con hechos por qué de todos los miembros de la familia real ella continúa siendo la más querida y aclamada por la opinión pública aunque ya no ejerza directamente en casa real. Pero esta realidad no le impide realizar un excelente trabajo. El último evento en el que la madre del rey Felipe tuvo acto de presencia fue, durante la 38 edición del premio Reina Sofía de Composición, en el que tuvo la oportunidad de poder disfrutar de un concierto que expone a la obra galardonada en esta ceremonia de premiación. A efectos de la emérita, cada oportunidad de disfrutar la buena música y las artes es bien recibida y podemos contar con ella para presidir estos importantes encuentros. Para la ex monarca, no es la única vez que asiste a un acto enlazado a la riqueza de la musicalidad u otros actos de su total gusto e interés. Recordemos que durante el pasado mes de septiembre la reina Sofía también presidió el VIII Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas en Madrid. Se trasladó hacia la localidad de Alicante para participar en la limpieza de la playa de la Almadraba junto a varios grupos conservacionistas. Suplantó a los reyes en la inauguración del calendario 2021-2022 del Teatro Real mientras los soberanos se encontraban en la isla de La Palma por la erupción del volcán Cumbre Vieja. Esto como parte de algunas de las actividades las que la reina Sofía se ha visto implicada de lleno, pero se sabe que ha afrontado con su gran profesionalismo otras jornadas muy exitosas. Sin duda, este ha sido un gran cambio después de haber pasado un año 2020 bastante opaco. Las complicaciones suscitadas por la emergencia pandémica en el país limitaron su capacidad de maniobra, dedicada al teletrabajo y algunos viajes de ida y vuelta, pero ahora podría decirse que ha tenido mucha más presencia entre los públicos que antes. Ni qué decir de sus estilismos han marcado pauta y logran verdaderos consensos entre la prensa y los especialistas en moda. Como nunca antes, la reina Sofía ha dicho sí a las combinaciones de saco y pantalón que tanto le encanta lucir, con diseños atrevidos y muy coloridos y marcas de lujo como escada, ahora son sus grandes aliados para lograr el cometido. Ahora que el rey Juan Carlos destaca en titulares, la reina Sofía acude al encantador e infalible truco de despiste a lo Lady Di, impresiónalos a todos y fulmínalos con tu sonrisa y podemos admitir que realmente el truco funciona. Aunque nos encanta ver a la reina Sofía recibir ovaciones, sorprender con sus atuendos y verla posar y sonreír a las cámaras con el gesto de la mano en el corazón, se sabe que todo forma parte del trabajo. Finalmente parece que Casa Real ha comprendido que, para hacer reflotar a la institución, dejar a un lado a la emérita no es una solución viable. Ella es parte de la fórmula ganadora que permite capitalizar mayores simpatías a favor de la corona a través de su gestión y capacidad para continuar representando a la familia real por mucho más tiempo. De modo que no hay forma de esperar a que la reina Sofía decida retirarse de sus funciones en lo pronto. Lejos de desvincularse y dedicar tiempo para el descanso y la reflexión de sus años como monarca y los logros institucionales que ayudó a construir en pro de la democracia actual. Para ella aún hay mucho trabajo por hacer y España siempre lo agradecerá. Todavía queda reina Sofía para rato.